¿Qué tal amigos de Boxeo de Knockout Informe? Estamos aquí con Edwin El Pupo Palomares Quien acaba de defender por segunda ocasión Su cinturón de campeón pluma nacional ¿Cómo te sientes? Pues nos sentimos muy bien y pues Salimos con la mano en alto, gracias a Dios ¿El día de hoy fue una pelea más difícil de lo que esperabas? La verdad sí, es un gran peleador este Giovanni Zamora, pues Vimos todo arriba y pues Ahora sí que ganamos gracias al knockout Pero pues la verdad es un buen guerrero este Giovanni Zamora Oye, por ahí hubo algunos cabezazos Que se ven en tu rostro o en tu frente Pues sí, ahora sí que pues Por un cabezazo accidental O un corte pues nos podía parar la pelea Pero pues ahora sí que No se dio y pues Ganamos gracias a Dios ¿Cuál fue la estrategia? Pues ahora sí que no pararnos a bajar Lo que estamos acostumbrados a hacer Ahora sí que pues la esquina me dirigió muy bien Me dijo a boxear y pues venimos a boxear Edwin te hemos visto pelear en otras ocasiones Y hoy te vimos un poco más inteligente Te vimos mejor parado Con una mejor estrategia arriba del cuadrilátero ¿Estás alcanzando cierta madurez boxística? Pues sí, ahora sí que Pues me está preparando este Oscar Cadena Me está ayudando a cambiar mi tipo de pelea Ahora sí que Para cuando tengamos que afajar, afajar Y cuando se tenga que boxear como hoy Pues a darle vuelta a boxeo Y pues a ganar la pelea de boxear ¿Cuántos años de edad tiene actualmente Edwin el Pupo Palomares? Tengo 23 años de edad ¿A quién le dedicas esta victoria? Pues ahora sí que se la dedico Principalmente a mi papá Y a mi hija A mi hermano A mi esposa Y a todos A toda la afición Perfecto Y a mis patrocinadores La Chiquita González Parte importante de tu carrera Como la promotora Chiquita Boxing Así es Una gran importancia para mi carrera Y pues Ahora sí que me está llevando Por un buen camino Perfecto pues Nada más para que La gente de Boxeo de Nocadio Informa Conozca ¿De dónde le surgieron las ganas A Edwin el Pupo Palomares De boxear? Pues la verdad Yo nunca Quise Fue mi intención Pelear como profesional Siempre mi sueño Fue ser jugador de fútbol Y pues ahora sí que Estamos aquí en el boxeo Y creo que se nos está dando Muy bien esto Perfecto pues ¿Algo más que nos quieras comentar Edwin? Pues ahora sí que Estamos dispuestos para Ahora sí aceptar el reto De José Luis Castillo Que nos retó por Twitter Y pues ahora sí que estamos dispuestos A defenderlo contra él Oye tocando este tema ¿Estarías dispuesto a ir a Tijuana A la casa de José Luis Castillo Jr. A defender ese cinturón ¿Qué tanto te ha costado? Así es Lo vamos a defender Porque ese cinturón es de mi hija De nadie más Perfecto pues ahí está Una vez más el llamado A José Luis Castillo Jr. Para que se pueda enfrentar contigo Y ahora sí que veamos De qué cuero salen más correas Así es O sea que hay pupa para rato Te agradezco tus palabras Para Boxeo en Acá de Informa Gracias Gracias